Azul, rojo y blanco, el juez internacional Augusto Jiménez, médico, él entregándole allí las últimas instrucciones. Igualmente para Jerzy Pueyo, que la tienen ustedes en pantalla. 28 títulos del mundo. Es la hija del viento, es la negra grande del patinaje. Está abierta la pista, señoras y señores. La primera final de la noche. Cuatro damas, El Valle, Bolívar y Magdalena. No hay más. Se van a cumplir los primeros. 100 metros, se está saliendo Jerzy Pueyo para la primera posición. Se queda Magdalena. Atención que Valle. Viene Bolívar y Valle por ahora Platybronze. Viene Bolívar. Bolívar para la primera posición. Bolívar viene por el ahora. Jerzy Pueyo suena la campana. Se van a lanzar a los últimos 200 metros. Sí, señor. Muy bien la bolivarense. Jerzy Pueyo a ratificar que es una de las mejores velocistas de nuestro país. Helen Montoya ataca el Valle por detrás de pie a pie. De cabeza a cabeza, patina a patín. Jerzy Pueyo ataca Helen por encima. Valle, Bolívar, Valle, Bolívar, Valle, Bolívar, Valle. Qué remate sensacional. Muy ajustado. Muy ajustado el relevo. Muy ajustado el relevo entre el Valle del Cauca. Helen. Andrea Montoya y Jerzy Pueyo muy ajustadito. Y alcanza Helen en una espacata perfecta. Metiendo el patín. Abriendo su pierna por la parte derecha. Mire usted. Una espacata larga y el oro es para el Valle. La plata es para Bolívar y el bronce es para el Valle. Bueno, ratificando Helen Montoya. Estamos viendo la repetición. Gana la Vallecaucana. Consigue la medalla de oro. La de plata para Jerzy Pueyo de Bolívar. Y remata la de bronce en la otra Vallecaucana. Corresponde a Paola Andrea Segura del Valle del Cauca. Con estas medallas. El Valle ahora es segundo en el Campeonato Nacional de los Juegos Atléticos. Con tres medallas de oro, una de plata y cuatro medallas de bronce. El primer lugar para Antioquia. Cuatro de oro, tres de plata, una de bronce. Segundo Valle del Cauca. Tres de oro, una de plata, cuatro de bronce. La tercera posición para Bolívar. Dos de oro, dos de plata y una de bronce. Qué extraordinario están ustedes viendo ese remate. Cuando la bicampeona panamericana ha sacado su casta. Es la mejor velocista que tiene en nuestro país. Y hoy lo ha ratificado en la primera final de la velocidad, Lucho. Selección Colombia, Manzana-Bostobón. Va por su bandera, roja y blanca. La tienen en pantalla a estas dos grandes figuras. Paola Andrea Segura del Valle. Y este remate extraordinario. Sorprendió en la espacata. Helen Andrea Montoya del Valle para llevarse la medalla de oro. La medalla de plata para el departamento de Bolívar. Con Jerzy Pueyo Ortiz y Paola Andrea Segura.